¡Suscríbete al canal! 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 Ojo la puerta de aquí abajo mía que se ha escuchado 8 puertas detrás mía 8 puertas detrás mía 8 puertas detrás mía 8 puertas detrás mía Estoy abriéndome el hueco Te pino, eh Sí, sí Cámame la posse, negro Con la AK de enfrente Que si te la mantengo, sí, sí Vente para acá Vente a donde estoy yo, vente Ten cuidado abajo, eh Esa puerta es faluya, eh Vale, danke Bueno, pues aquí estamos, chavales 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 Y ya está Bien. Gracias. 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 Gracias.